San Salvador y qué tal si empezamos con este Tobatí pueblo de amor para homenajear a esta hermosa ciudad y todos los corrigueranos por supuesto Tobatí, San Salvador Bóntalo, manclores, que canta la vida su canción de amor Luz de la morada, la pierna rasgada, señal su herida, luz del labrador No van ni mis largas, no tiene añoranzas que me escalarán los de rosa y jazmín Quisiera cunar el tren, siempre entre mis brazos y morir mil veces en un poco de pasión Tobatí, pueblo de amor, la vivencia me inspiró La vecina y la melodía, tu belleza y tu candor En tus ojos reo el sol, una flora de mi región Hoy quisiera ser su dueño, Tobatí pueblo de amor Ciencero. Adiós. Cadre, bueno, no tiene añoranzas que meoberan ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!